El que es verdad es, no es y el que no es es el que dice que es verdad Ya, 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 ya lo voy a, ya, 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 ya. Ya, mira lo que dice. El que es verdad es, no es Y el que no es, es que es verdad. Ya lo sé Para la fingida y los huevos más Ya lo voy a hacer, mire ¿Quieres? Quien? Mira, jibiqui Le juega a Adjibiqui Nadie voy a darle jibiqui esta tarde porque estoy a jibiqui japanes Ya no, Wajibiki, ¿eh? Tú si el futuro, y yo como por venir. ¿Wajibiki? Aaaaaah. Y de igual no. Jibiki con H, eh. Busquen este whisky que es la franca, ¿entiendes? Jibiki es. Wajibiki es mi rey. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes que están dándole promoción a... Vamos a comerciales Que producción está haciendo señas Vamos a comerciales Que producción está haciendo señas Claro No tengo nada que argumentar No tengo nada que decir Soy turista y me espejo los dos de frente En el de frente estoy yo Es potencia de binga Es para que el mío estuviera mejor Es para que el mío estuviera mejor Es para que lo que tiene él lo tenga el mío Es para que el mío estuviera mejor 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 Y tú le descargas el mío 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 Es para que el mío estuviera mejor Y tú le descargas el mío 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 te pones y yo empiezo a ir el tema y tú dices no esta gente tiene razón hacer pero yo no sé empiezo a mirar toda la foto que gusta en la vida este tiene talento pero este está mejor no sé mi rey y tú dices a lo mejor tiene razón en lo que están diciendo y una imagen dice más mil palabras cuando empiezo a mirar el instagram ese hay dos millones y pico de fula y cuando empiezo a mirar el instagram hay dos millones de fula y tú dices a lo mejor es verdad soy pedido el gordo de tu fe al aire a mi hacer esa es la última hora Oño Huelco a jabalí Padre, busque ese Busque de Dios Busque de Dios ¿Entiendes? Que es el único que le va a equilibrar Ese vacío Que usted tiene en la serie Porque tú no lo no Ese vacío, mira este vacío Que tiene en el cuello, no lo ha llenado rapeando El vacío que tiene No lo vena rapeando Busque de Dios Oño, mi reina, serio Me voy a tirar adelante hasta que te ocupé Me voy a tirar adelante Oye, eso, Leo Me voy a tirar adelante Vamos, vamos Ya Voy, voy a contestarte Voy Voy a contestarte Voy a contestarte Voy a contestarte Ya, amigo, ya Ya, amigo Ya, amigo Ya, amigo Ya, amigo Ya, amigo Que besado tú estás a hacer Qué besado tú estás a hacer Qué besado tú estás a hacer Ya, amigo Ya, amigo Ya, amigo Ya, amigo Ya, anda Ya, amigo el besado 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 el besado